Hoy la sección fichaje se desplaza hasta Málaga para proponer jugadores a Unicaja de Málaga, un equipo que el verano que viene puede plantearse iniciar un nuevo proyecto. ¡Vamos allá! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de Unicaja, porque llega el tercer capítulo de la sección fichajes. Y hoy vamos a irnos hasta Málaga, como os decía en la intro del vídeo. Y me voy bien acompañado con mi amigo Gerard Soler. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Con ganas de seguir hablando de fichajes, de seguir hablando de jugadores, porque es que el mercado está vivo ya, ¿eh? Sí, 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 está vivo. Y había mucha gente que en los comentarios de Valencia, que por cierto, muchas gracias por la acogida que disteis al vídeo, que estuviera Gerard también, me hace mucha ilusión también ir compartiendo con buenos amigos, decís, hablar de Unicaja, hablar de Unicaja. Bueno, pues aquí está Unicaja. Vamos a tratar de poner un poco el contexto de lo que ficha, porque ya sabéis que esta sección, por explicarlo a los más nuevos del canal, es una sección en la que proponemos 12 nombres que son para Unicaja, pero sin salirnos ni volvernos locos, relacionados un poco con lo que históricamente ficha Unicaja y en base a nuestras necesidades, gustos que creamos que sean interesantes. Así que hoy, en el contexto de lo que tenemos de Unicaja, he titulado un nuevo proyecto, porque puede ser que haya cambios importantes. Tú, Gerard, si quieres empezamos con la posición de base, así das tu primer nombre. ¿Qué crees que tiene que mejorar este equipo en general? Y luego ya vamos con tu primer juego. Bueno, evidentemente, si hablamos de Unicaja, hablamos de uno de los grandes animadores del mercado. ¿Cuántas veces hemos oído esa frase de suena para Unicaja? Se repite de forma indefinida durante todo el verano. Y al final, la realidad es que Unicaja sí que monotoriza una serie de perfiles muy claros. Y en el puesto de base, me voy a un perfil que yo creo que puede encajar muy bien con Unicaja. Es cierto que Josh Adams ha sido un jugador muy espectacular, ha gustado en el Carpena, pero que su rendimiento probablemente no ha sido el que se esperaba. Y que van a buscar un base con más capacidad de anotadora y, sobre todo, con más capacidad para lanzar de tres. Por eso me voy a estalantear para hablar de Dallas Moore, un jugador de 25 años, estadounidense, pero, y aquí viene lo importante, con pasaporte albanés. Por lo tanto, se jugaría como comunitario casi 15 puntos por partido con el Nanter, 46% en triples. Y, sobre todo, la sensación de que, pese a ser un jugador que tan solo lleva dos años en el baloncesto europeo, cumplió todo su ciclo universitario en North Florida, sigue siendo un jugador más que interesante para el presente y, sobre todo, para el futuro. Sí, un jugador muy interesante. A mí me gusta. Yo lo que hemos podido ver en Dazón, en la Eurocapital, me ha gustado bastante. Yo también tengo un poco la obsesión con el tiro. Ya lo va a ver la gente cuando vayamos haciendo un poco el análisis. Lo que estamos viendo es que en estos vídeos estamos desmantelando al Lanter directamente. Sí, sí, sí. Es un equipo que gusta mucho y hay que ir... Bueno, es un equipo que siempre suele tener buenos jugadores y que suelen dar el salto a otros proyectos. Yo no me voy a salir de la Eurocap porque también creo que necesita un poco eso, ¿no? Un base anotador que funcione, que ya sepas que desde el día uno va a tener experiencia en Europa. Y yo he apostado por un campeón en NBA, por Norris Cole, que es un jugador que no ha jugado nunca en la Liga CB, que es un tipo jugador muy de unicaja, muy pequeñito, anotador, bueno en el bloqueo directo. Era muy buen defensor en la época de Miami, ahora ya se dedica a más otras tareas. Va a hacer... Tienes del año 88, si no me equivoco. Están 12 puntos, 4 asistencias, también más de 40% en triples. Es otro jugador perfil unicaja. Los Yammer Smith, los pequeñitos que suele traer, que siempre le ha gustado jugar con dos combos y que podría encajar muy bien. Yo creo que estos dos jugadores serían una buena opción. Este sí es extracomunitario, pero podría ser una otra opción a barajar en la posición de base. Yo en la descuenta... El caso de Norris Cole es curioso porque llega al Mónaco a mitad de temporada para sustituir a Dylan Ennis. Son dos perfiles completamente distintos, pero rápidamente ya se hace con el control del equipo y es un jugador que es cierto que alterna muchos momentos de inconsistencia ofensiva, pero claro, es que cuando te coge esas rachas de tiro y esas rachas de puntos, es que te puede meter 15 en un cuarto fácilmente. Sí, yo me lo veo con Alberto Díaz, el orden, un tío que defiende bien, que tiene todo muy claro, las ideas, trae su juego muy importante para unicaja y luego Cole que te puede reventar el partido, incluso jugar juntos. Algún infarto que a Silvino le puede dar también. Sí, también, también es cierto. Pero bueno, yo Sam Adams también te lo da, porque con los brincos que pega, yo creo que también es otro jugador sustentible de eso, de problemas cardíacos para su entrenador. Yo voy a ir a la posición de escolta y he estado revisando el vídeo que hice el año pasado y va a ser el mismo jugador, pero prometo que no me acordaba, porque lo he hecho después. Es un jugador que estaba en Fuenlabrada, que parecía que iba a dar el salto a un equipo grande de la Liga CB, se acabó marchando al de Tuborritas y puede ser otra opción interesante. El mexicano Paco Cruz, yo creo que puede volver a la Liga CB, creo que lo puede hacer bien un poco en esa obsesión de buscar buenos tiradores. Está 30 años, es un jugador que está en 13 puntos por partido en Lituania. A mí me encaja bastante este jugador, un poco por eso, porque acompaña a Darío Brizuela, un buen tirador, que incluso hasta pudiera jugar como medio 3 en un equipo muy pequeño, pero que le diera también esa opción de abrir la cancha. Ha funcionado muy bien en el Ritas. Yo quizás en algún momento esperaba un pasito más, que fuera un poco más líder del equipo. Es cierto que el Ritas había buenos jugadores, pero yo en esta posición pienso más en un recambio de Adam Baczynski. Creo que Unicaja tiene que empezar a buscar un tirador y tengo un tirador que está en el momento cumbre de toda su carrera. Lo hizo muy bien en Murcia, pero es que en Burgos está saliendo y es Vítor Benítez, el brasileño comunitario, 30 años, pero es que estamos hablando de prácticamente un 50% de acierto en triple con más de 14 puntos por partido en la Basketball Champions League, 41% de acierto en triples en la ACB. Y sobre todo esa sensación de que cuando anota uno o dos triples sabes que van a venir dos más como mínimo. Creo que puede funcionar muy bien en el esquema ofensivo de Unicaja. ¿Cómo te estás guardando las plazas extracomunitarias de Gerard? Pues yo te diré que no las voy a gastar todas. Bueno, es que al final es otra opción que luego también puedes manejar durante el año en el mercado. Lo que está claro es que Vítor Benítez a mí es un jugador que sí que me gusta. En Burgos este año ha jugado más muchas veces con tres pequeños, por lo cual también ese formato le podría encajar. Yo no sé las alas que has pensado. Ahora luego te doy el mío, pero ¿cuál es tu opción? Yo, viendo un poco la realidad de Unicaja, vamos a ver cuál acaba siendo la situación de Axel Butel, pero evidentemente si continúa va a ser el gran referente del equipo en el puesto de tres. Luego la situación de Tupani y de Melvin Ejim, ambos con una posibilidad de mantenerse. Creo que Unicaja debería mirar un poco también hacia el futuro, hacer una apuesta que yo creo que está funcionando en el equipo en el que está, pero siempre te da esa sensación de que queríamos verle jugar más. Y hablo de Uriol Pauli, el jugador de Herbala de Gran Canaria. Creo que nunca ha acabado de tener esos minutos importantes en Gran Canaria, siempre rodeado de mucho talento, rodeado de una rotación muy amplia. Y creo que Unicaja podría apostar por Pauli, tal y como ha apostado en su momento por Jaime Fernández y por Darío Brizuela. Creo que Pauli podría funcionar muy bien. 26 años ya tiene que empezar a pensar el propio Pauli en dar un salto en su carrera y decir, bueno, tengo que ir a un sitio donde tenga minutos o donde tenga realmente un equipo que esté jugando Europa de forma constante. Bueno, a mí Pauli es otra muy buena opción. Yo antes de nada decir que en el momento que grabamos el vídeo no sabemos qué competición va a jugar, si Eurocap o Liga o lo que toque, porque no sabemos cómo está la situación, pero sí que estamos valorando un poco el proyecto en general, viendo los últimos años, el fichaje de Darío que comentabas o los que ha tenido a lo largo de este año, el de Butel, Calmekel y todo este tipo de jugadores y Monovitz también. Y yo me voy a ir a las hadas porque algo que ha fichado siempre en Unicaja son buenos jugadores que han rendido bien en la Liga CB. Y creo que uno que ha rendido muy bien es un jugador que juega de 4 y de 3, que solo hace una cosa pero lo hace extraordinaria, que es Jarledi, que es tirar de 3. 44% ha firmado este jugador, 14 puntos por partido en el equipo de UCA Murcia y yo creo que es un jugador que te funciona bien en un equipo de estos. No digo que sea titular, pero sí me parece la típica pieza que puede sacar 10 minutos, 15, 20 minutos si lo hace bien y que esté siempre abierto en la esquina y que suponga una amenaza para jugar de 4 con un grande para generar espacios. De alero, como lo ha hecho algunas veces con Sito Alonso, creo que este jugador pide un segundo paso, suena para Issa Francia, yo creo que quedarse de la Liga CB sería una buena opción para él y para Unicaja. Yo creo que es una muy buena opción y sobre todo muy bien planteada por esa doble posición. Incluso puede llegar a jugar de 4 con Butel en el 3, pero si quieres jugar con un 4 más interior teniendo a Carlos Suárez y Dion Thompson, pues puedes jugar con Eddy de 3. Creo que es un perfil muy versátil y no me extrañaría que aparte de Unicaja esté en las agendas de varios equipos importantes de la ACB. Sí, porque es un jugador muy especialista y esto ahora mismo hoy en día, al ser especialista en algo se paga y yo creo que esto es un jugador interesante. Yo en el puesto de 4, y así abrimos la posición de Alapibot, voy a hacer con otro jugador polivalente, porque le hemos visto este año con Pedulakis en Palatinecos jugar hasta de 5 en algunas veces, hay un quinteto súper pequeño. Duró un poco el experimento, la verdad, pero Jacob Willey es un jugador que ya el año pasado también lo nombré para estar en este equipo y es que encaja perfecto. Un jugador que corre súper bien la cancha, que este año es cierto que no ha hecho grandes números, pero cuando estuvo en Granca ya demostró que tiene nivel, con lo cual también tiene experiencia en la liga, que es un muy buen reboteador, que ocupa muy bien los espacios que le dejan los compañeros para un balón doblado. A mí me parece un jugador muy bueno para darle otra dimensión al puesto de 5-4, que tiene Unicaja, que son jugadores buenos, pero de un perfil muy similar y que no creo que sean ninguno súper anotadores y Willey se podría buscar bien. Sí, la sensación además es que hace un año quizás era un jugador que no estaba dentro del presupuesto de Unicaja por la explosión que tuvo en Gran Canaria y que seguramente estaba en la agenda de muchos equipos de Euroliga y que nos hemos quedado un poco con la duda de qué ha pasado este año, porque sus minutos cuando ha estado en cancha han sido buenos con Panacinaikos, pero ha acabado perdiendo total protagonismo por el crecimiento de Papajanis, también por la forma que ha emergido Dinos Mitoglu y es verdad que con Pedulaki sí llegó a jugar un poco más, luego ya con Pitino desapareció prácticamente del mapa. Va a ser un jugador que va a buscar equipo en verano y Unicaja podría ser una buena opción. Yo sé que con Unicaja el puesto de 4 lo veo, ese perfil yo creo que gustó mucho, pero no acabo de convencer por la regularidad y yo creo que por también, evidentemente, su falta de defensa. Perfil Kyle Wilger. 4, abierto, tirador, muy buen tirador, pero es que además ahora te voy a llevar todo lo que fallaba Kyle Wilger, te lo voy a arreglar. Hablo de Derek Willis, el jugador de Ratio Farm, un 25 años, 57% en triples, que es una auténtica barbaridad, pero es que además este chico es atlético, este chico la hunde, este chico tapona, este chico rebotea y sobre todo tiene mucho futuro por delante. Estoy convencido que en 2-3 años como mucho lo veremos entre los grandes equipos de Europa y que ahora mismo podría ser una apuesta más que interesante para Unicaja porque no está en ese punto para decir no, no, es que tengo que apartar a Dion Thompson para que sea el 4 titular, pero claro, tampoco es un jugador que le tengas que dar solo 10 minutos. Sí, bueno, el 1 es el equipo de Lakovic, que han estado Kilian Hayes, que igual mucha gente lo puede ver porque suena mucho para el Draft 2020, Foran Dragic, que han pasado en Unicaja también, o sea, que ya no está, que está en Basconia, pero es un equipo interesante en el que hay buenos jugadores y a mí es un jugador que me llamó la atención de los que yo vi. Y con la posición de 5, aquí, bueno, yo voy a ir con el mío, que además ya lo sabes tú, Jirá, por eso creo que te estás riendo, porque vamos a ir por un jugador que siempre se dice que puede salir del equipo donde está en Euroliga y podría ser un buen lugar, un buen escenario para él. Habló de Ilimane Diop, que es un cupo que tiene que renovar este año con Basconia, veremos qué pasa en el contexto, hubo momentos en los que estaba claro que se iba a ir, otros que estaba claro que se iba a quedar, pero necesita un poco como Pauli, jugar, tener minutos y Unicaja, si algo se ha quejado, no es de Rubén Guerrero, que creo que ha hecho una buena temporada, no es de Bolo Berum, que yo creo que también ha dado buen rendimiento, es de Franky Elegard, y este jugador es mejor que Elegard, ha ganado tiro, puede lanzar de 3, su jugador muy rápido, puede jugar incluso hasta de 4, en un miteto muy alto, aunque yo creo que es más o menos 5. Sería una buena opción para darle 20 minutos. A Ilimane Diop todos los días y que tuviera esa confianza. Los números, pues está, lo tengo por aquí, 4 puntos, 2 rebotes, pero creo que no es tan importante los números como el papel que podría tener Unicaja, un jugador que además se mete al público en el bolsillo, porque su jugador además es muy decorado. Yo es que en el puesto de 5 he visto claramente dónde ha estado, entre comillas, el fallo. Yo creo que Elegard tenía que dar una serie de prestaciones, sobre todo a nivel de consistencia, que no he conseguido dar. Por lo tanto, voy a sorprender al mundo y me voy a Jamaica, porque voy a buscar un jugador jamaicano que estaba en Bélgica este año. Hablo de Shibon Thompson, un pivot de la vieja usanza, muy grande, muy hábil en el rebote, dominador en la pintura y sobre todo la sensación de que su carrera acaba de empezar. Ha hecho un temporadón en la Basketball Champions League, estamos hablando de 14 puntos, 10 rebotes, 64% en tiros de campo, hace pocas cosas bien, pero las hace muy bien y sobre todo tiene ese instinto especial para dominar el rebote, para dominar la pintura. 27 años está pidiendo por favor salir de Ostende a un equipo superior. Creo que Unicaja, sobre todo si hablamos de Unicaja, de EuroCup, con la ambición para ir a ganar la EuroCup, sería una pieza fundamental. Bueno, no vamos a ponerle presión, de ahí salió Maipatiste, también hace muchos años. Ostende, Bélgica es un buen lugar para sacar buenos talentos, buenas apuestas las que hemos hecho. Hemos cerrado ya los 10 y ahora va con nuestro comodín, que puede ser de la posición que nos dé la gana y el jugador que queramos. ¿Cuál es el tuyo, Gerard? ¿Cuál es tu apuesta? Con Valencia fue una apuesta a un jugador joven. ¿Por dónde vas hoy? Pues voy a ir un poco por el mismo camino y además, como has ido viendo, al final Víctor Benítez acaba contrato con Burgos, no es un jugador especialmente caro. Oriol Paulí, misma situación con Gran Canaria. Shevon Zonson y Derek Willis no deberían ser muy costosos a Carlos del equipo, por lo tanto me guardo un dinero para hacer una apuesta a largo plazo. Me voy a Grecia a tocar a la puerta de Promiceas y decir, oigan, el señorito este llamado Lefteris Mansukas, que es uno de los grandes talentos de toda su generación del año 2003, lo quiero en mi equipo. 17 añitos, pero es que en el pasado torneo junior de Múnich hizo 49 puntos, 19 rebotes, siendo alero. Es una auténtica barrera. Está jugando más de 13 minutos por partido ya en el primer equipo de Promiceas. La sorpresa para mí y yo creo para cualquier aficionado es que a estas alturas no lo tenga atado ni Panacinaikos ni Olimpiakos. Siguen Promiceas y no sé, yo por lo menos le amaría la puerta y preguntaría, ¿está o no está disponible? Bueno, ese es el nombre que deja llegar. Muy interesante, hemos puesto alguna imagen también por si alguno no lo conoce. El Promiceas es ese equipo que ha surgido después de que Olimpiakos diera ese bajón. Está ahí en la Liga Griega dando mucha guerra y está en la EuroCup también. Y hoy el mío es un jugador que ya es más hecho, un jugador que ha tenido experiencias ya en Europa, estuvo en el Zenit el año anterior, en el Olimpia Lubliana, este extraño CD Vita que hemos tenido con la fusión de los dos equipos. Es un equipo que fracasó, pero a mí es un jugador que yo los partidos que le pude hacer y ver en Dazón me llamó mucho la atención y es Cody Miller-McIntyre, que tiene un nombre fantástico para molar, con un poco Guadamaker, pero es un jugador que hace de todo. Es un 1-92, 1-93, bastante fuerte, juega de 1, juega de 2, ha promediado creo que son 15 puntos, pero me parece un jugador tan completo que se habla poco de él, que puede anotar de muchas maneras, que es súper rápido, un tren inferior poderosísimo para penetrar. Estaba en aquel equipo con Blasic, Simónovic, que luego ha estado ahora en Nikaja, con más jugadores de mucho talento. Creo que es otra pieza que si no es un Nikaja o un equipo ACB podría ficharlo porque creo que es carne de Euroligas. Sí, sí, yo creo que más pronto que tarde dará el salto. Es cierto que su evolución en el tiro está siendo buena, pero se esperaba un poco más y sobre todo esas piernas que tiene. Es un jugador que sobre todo no pierde el equilibrio a la hora de penetrar con contacto. Yo creo que es una de sus grandes virtudes. Me gusta Cody Miller McIntyre. Es cierto, también te digo, que este año yo esperaba que rompiera y no lo ha hecho. Así que me deja un poco esa incógnita. Bueno, yo por terminar, antes de nada, recordad que os tenéis que suscribir si queréis más vídeos como este. Y si queréis que venga Gerard aquí al canal, que yo estoy encantado de que venga, ya sabéis, a suscribirse y esas cosas y a darle al botón de like. Voy a dar los nombres que yo tengo aquí y quedé el Gerard los suyos para acabar de recopilar. Norris Cole, Paco Cruz, Yarrel Eddy, Jacob Wille, Ilimane Diop y Cody Miller McIntyre. Los tuyos, Gerard. Y por mi parte, vos Dallas Moore en el puesto de base, Vítor Benítez, Iriol Pauli, en el 4, Derek Willis, 5, Shibon Thompson y de Comodín, la gran perla griega Lefteris Mantzucas. Bueno, pues con estos nombres, estos 12, hemos tratado de poner un poco luz y ayudar, echar una mano en la dirección deportiva de Unicaja para ver si les puede venir bien y a ver si acertamos. Si vemos alguno en Unicaja habrá que pedir comisión. Efectivamente, efectivamente. Yo el año pasado a pedir, no les ha debido llegar, se ha debido perder la carta o algo. Se ha perdido la carta o el Pax o lo que sea. Bueno, Gerard, como siempre fue un placer que estés por aquí por el canal y nada, nos vemos en otro vídeo que será más pronto que tarde, eso seguro. Un abrazo, encantado y a seguir entreteniéndonos durante este confinamiento que parece que el baloncesto cada día está más cerca. Eso es, muchas ganas. Hasta la próxima, adiós.